Bancarrota. Caída. Reestructuración. La deuda se acumula. Se están presentando solicitudes de quiebra más rápido que nunca desde 2020. Bedboth & Beyond, Party City, Vice Media, Instant Pot y Pirex se declararon en bancarrota. Esto no ha terminado. Hay muchos puestos de trabajo en juego. Recesión. Crisis. Deuda. Los incumplimientos de la deuda suelen ocurrir en ciclos. Estamos en medio de una grave crisis financiera. Washington redujo las tasas de interés para que las empresas que estaban por quebrar pudieran obtener dinero barato en la pandemia. Vimos cómo cada empresa se endeudaba más y más. El acceso a la deuda les dio tiempo a las empresas, pero pateó el problema para el futuro. Nadie sabe cuánto durará este sufrimiento. De ser necesario, aumentaremos las tasas aún más y también intentaremos mantener una política restrictiva. El aumento récord de las tasas de interés es la raíz del problema. Las empresas pidieron prestados más de 500 mil millones de dólares de deuda de grado de inversión desde que comenzaron las subidas de las tasas en 2022. Casi todo este préstamo se acumuló en los balances de Estados Unidos. Y a pesar de los costos del endeudamiento, la deuda sigue creciendo. La deuda aumentó a lo largo del año. Las tasas de interés aumentaron y el flujo de efectivo disminuyó. Los costos de endeudamiento de las compañías más estables aumentaron más del doble a un promedio del 6,5%, mientras que los de las empresas menos estables fueron del 8,7%. Si hubiera tasas que se mantuvieran altas por un periodo más extenso, se podría ver un ciclo más largo que no necesariamente esté vinculado a la macroeconomía. En parte, todo esto fue planeado. La Reserva Federal quiere frenar la inflación. Las tasas de interés se mantuvieron altas durante más tiempo del que esperaban muchos economistas y agentes de Wall Street. Este entorno de tasas más altas creó muchísimas deudas con dificultades. Estas deudas suelen ser bonos y son comercializables. Los bonos que originalmente se vendieron por 100 dólares, ahora se venden por 20, 15 o 5. Estas deudas equivalen a más de 200 mil millones de dólares, y algunos países europeos tienen un PIB menor que eso. Las deudas de los negocios más riesgosos y menos dignos de crédito aumentaron en un 400% desde 2021. Los minoristas son vulnerables ante la inflación, ya que ésta mantiene los costos elevados, a pesar de que los consumidores gasten menos. A mediados de 2023, la industria de consumo representaba más de una quinta parte de las solicitudes de quiebra. La mayoría de las quiebras no ocurren porque un negocio pierde dinero, sino que ocurren porque un negocio pide dinero. Y cuando llega el momento de volver a financiar ese préstamo, el banco establece que ese negocio no es tan buen cliente como antes. El banco también puede decir que no cuenta con tanto dinero como solía hacerlo, o que ahora tiene estándares más elevados. En toda bancarrota se espera que la empresa no cierre y que no haya despidos. Pero cada vez hay más liquidaciones, y esto significa que cada vez hay más empresas que cierran. Las liquidaciones afectan tanto a las empresas que cierran como a las que les suministran los insumos. Las liquidaciones pueden tener un efecto dominó y así afectar a muchas comunidades. Esto puede ser muy complicado, en especial para las empresas grandes. Las tiendas minoristas se aprovechan de la quiebra para salir de los contratos de alquiler sin tener que pagarles grandes sumas de dinero a los propietarios. Seguimos con el sector inmobiliario comercial. El trabajo remoto y las compras en línea ayudaron a que las vacantes aumenten. A diferencia de los créditos hipotecarios, las hipotecas de las propiedades comerciales tienen plazos de 5 a 15 años. Tenemos casi 1,5 billones de dólares en deuda de bienes raíces comerciales que vencen antes de 2025. Hay algunas empresas inmobiliarias que no pueden pagar sus edificios. Los distritos de negocios céntricos tienen un gran impacto en las ciudades. El sector de la salud es otra víctima de la deuda en aumento. Esta industria es una de las más afectadas del país, en parte porque su relativa estabilidad atrajo la inversión privada. El capital privado compra a las empresas del sector de la salud en deuda, en parte porque no debe invertir su propio dinero. La deuda se transfiere a la empresa, la cual necesita generar suficientes ganancias, no solo para saldar la deuda, sino también para que los inversores obtengan rendimientos lucrativos. El capital privado ahora posee el 30% de los hospitales con fines de lucro del país. Estos hospitales se ven obligados a priorizar la obtención de ganancias sostenibles, en lugar de enfocarse en las necesidades de la comunidad y en la salud pública. La industria tecnológica tiene sus propios problemas, ya que la mayoría de las empresas emergentes no son rentables y dependen de una financiación escasa. Los riesgos disminuyeron un poco. Hay menos capital disponible para las empresas, en especial para las que están creciendo. Las tasas más altas vuelven a las empresas tecnológicas menos atractivas, debido a que los inversores quieren ver ganancias de inmediato. Las grandes empresas responden recortando empleos, y las pequeñas luchan por recaudar fondos. Si el producto fracasó, la empresa tecnológica quebrará. Mejor dicho, una empresa podría desaparecer si la tecnología o la idea que ofrece fracasa. El colapso de prestamistas locales como Silicon Valley Bank, Signature y First Republic influye en la consolidación de la industria de la tecnología y algunas otras. La FDI se incautó a estos prestamistas y vendió sus activos, y eso redujo la disponibilidad de crédito. En los supermercados de todo el país se libra una batalla diaria. Las tasas de interés siempre han fluctuado, desde el auge económico después de la guerra en la década de 1950 hasta el punto máximo en la década de los 80. Pero las tasas cercanas a cero de los últimos 15 años, que se implementaron después de la gran crisis financiera, no fueron tan comunes. La crisis financiera fue única en sí misma. Ahora los bancos están más estables. Está claro que, en momentos de dificultad para recaudar dinero, se fundirán muchas más empresas. Esta recesión no parece ser una situación tan grave para las empresas que están por quebrar. No es tan grave como la crisis del 2008 y no se la puede ni comparar con aquella. Si las empresas no se ven afectadas por las tasas altas y siguen pidiendo préstamos, eso podría ser una señal de que la Reserva Federal tiene que seguir trabajando para reducir la inflación. Esto aumenta las posibilidades de que alguien termine perjudicado y tenga que sufrir las consecuencias.